Cuando conduces un automóvil, existen señales que sirven para prevenir accidentes. Otras para brindarnos información importante y otras para mostrarnos lo que está prohibido. Creo firmemente que en nuestras vidas también existen estas señales. Creo también que en la vida, como al conducir, no solo importa que existan, importa que las veas, que aprendas a reconocerlas y sepas qué significan. En tu vida, querido hermano, ¿han faltado señales o no has aprendido a reconocerlas? El Evangelio de hoy nos lleva a uno de los acontecimientos más conocidos de la vida de Jesús. Un prodigio de grandes dimensiones, donde cinco panes y dos peces se convierten en el alimento para más de cinco mil personas que seguían a Jesús. Como dato interesante, debemos saber que este hecho representa el único milagro narrado en los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Precisamente, de este último, tomaremos la referencia para nuestro estudio. Jesús alimenta a los cinco mil. Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. Evangelio de hoy. Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Jesús ha cruzado el mar de Galilea, el mismo que se conoce como el lago de Tiberiades o Genezaret. Para ese entonces, grandes multitudes le seguían a pie, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces Jesús tomó lugar sobre un monte alto y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús la mirada, vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Sin embargo, esto lo dijo para probarle, porque él sabía lo que había de hacer aquel día. Ante la interrogante, Felipe respondió, Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. No obstante, cerca de ellos estaba Andrés, hermano de Simón Pedro, quien trajo un niño consigo. Aquel niño contaba con cinco panes y dos peces, lo cual no parecía mucho para tantas personas. Por eso Andrés preguntó, ¿qué es esto para tanta gente? Al verlos preocupados, Jesús les dijo, Hagan que se sienten todos. Muchos tomaron lugar entre la hierba y se podían contar solo varones adultos como cinco mil, estos sin mujeres ni niños. Jesús tomó entonces delante de ellos los panes y los peces, dio gracias y los repartió entre ellos. Una vez quedaron todos satisfechos, Jesús ordenó a sus discípulos recoger las sobras para que nada fuese desperdiciado. Así lo hicieron todos, y de los pedazos de los cinco panes que habían comido, se recogieron doce canastas. Por tanto, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente empezó a decir, En verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. El autor del libro cierra este relato diciendo, Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña y él solo. Querido hermano, Terminado el relato, te invito a disponer tu cuerpo, mente y espíritu, para que Dios haga la obra de la enseñanza en ti. En el Evangelio de hoy, tenemos el firme propósito de estudiar la palabra y prepararla para que al oírla, sea bendición para tu vida. Deseamos, por tanto firmemente, que este hermoso pasaje sea edificante para ti. Que encuentres en él respuesta a las dudas que tengas, que si bien le has pedido a Dios luz en algún asunto importante, ojalá sea este el momento de recibir sabiduría de lo alto, a través de la palabra de Dios. Estimado oyente, como es costumbre en el Evangelio de hoy, queremos que conozcas un poco el contexto en el que se presenta esta enseñanza. Los evangelios sinópticos de Mateo, Lucas y Marcos, coinciden en señalar que Jesús recientemente se había enterado de la muerte de su familiar, Juan el Bautista, por lo cual había decidido retirarse para estar solo. En cambio, el Evangelio de Juan no lo menciona, pues previo a este milagro de la multiplicación de los panes, Juan prefiere enfatizar la importancia de reconocer la autoridad de Jesús y cómo el Padre da testimonio del Hijo, y de esta manera, cómo las obras que hace Jesús dan testimonio de sí mismo. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que la principal intención de Juan es presentar a Jesús como Dios mismo. Más que rey, siervo o hijo de Dios, Juan hace énfasis en su deidad. Existen algunos aspectos diferentes entre los relatos que los cuatro evangelios hacen de este prodigio realizado por Jesús. Por supuesto, siendo Mateo, Marcos y Lucas más concordantes, estos tres primeros terminan la historia destacando que todos comieron y se saciaron. Además, recordando que eran como cinco mil las personas alimentadas. No obstante, Juan agrega varios elementos nuevos e interesantes. Agrega personajes específicos como Felipe, Andrés y el chico que aportó los panes y peces. Muestra claramente la intención de Jesús por probar a Felipe y sus discípulos cuando pregunta, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Finalmente, no cierra reiterando la cantidad que sobra de pan, ni de personas alimentadas. Juan cierra agregando dos cuestiones. Primero, en referencia a la multitud que dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad ese es el profeta, el que ha de venir al mundo. Y por último agrega, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Y es precisamente de este cierre que otorga Juan al relato de donde proviene la enseñanza del evangelio de hoy. Juan hace más evidente la intencionalidad de Jesús en la historia. El Mesías sabía muy bien que las personas lo seguían por los milagros y señales que hacía. Así lo relata el versículo 2. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Esto nos queda claro tan pronto inicia la narración. Asimismo, en el recorrido por el relato, el evangelista nos muestra que Jesús intencionalmente somete la problemática a revisión. El problema no era de hambre. El problema era que la gente venía por milagros, sanidades, prodigios y señales. Por esto prueba Felipe y los demás discípulos. Sin embargo, al no ver ellos una cercana solución, Jesús toma lugar, organiza a las personas y presenta una señal multiplicando los panes y los peces. Era probable que ahora los asistentes se sintieran satisfechos, no solo por el pan y los peces que abundaron, sino porque lo que buscaban sucedió. El hombre de las señales se manifestó. Por tanto, al ver la señal, ellos hacen una declaración refiriéndose a Jesús como el profeta que había de venir. Querido amigo, este relato nos lleva a cuestionarnos cuántas veces nosotros nos hemos acercado al hombre de las señales. No quiero con esto incomodarte, querido amigo, este relato nos lleva a cuestionarnos cuántas veces nosotros nos hemos acercado al hombre de las señales. No quiero con esto incomodarte, pero es necesario que humildemente nos presentemos delante de Dios y que sea Él quien nos señale, quien nos llame a juicio, que reconozcamos que su palabra no solo está llena de promesas en las que claramente nos gozamos, también tiene grandes relatos que muestran el carácter de Dios a través de la vida de Jesús. Por eso hoy te invito a acercarte a esta historia tranquilamente, sencillamente delante de Jesús. Atrevámonos a exponernos frente a su verdad. Finalmente, nada podremos ocultar delante de Dios. Él conoce aún nuestros pensamientos antes de que sean decretados. Conoce nuestras verdades más ocultas, conoce nuestras miserias y lo mejor, querido amigo, es que aún así Él nos ama infinitamente. Su perdón y su misericordia nos ha alcanzado y hoy nos gozamos en ser llamados hijos de Dios para redención y vida eterna. Al iniciar el Evangelio de hoy, planteamos un par de preguntas muy importantes, preguntas que vamos a explorar juntos. La primera es, ¿han faltado señales en tu vida? Probablemente pensemos que sí, que han existido diversas situaciones o etapas de nuestra vida en las que hemos estado bajo confusión, que hemos necesitado una respuesta o una confirmación para saber cómo avanzar, situaciones en las que hemos pedido una señal del cielo que nos confirme qué debemos hacer, pero al parecer dicha señal no llega y terminamos aún más confundidos en nuestros propios pensamientos y muchas veces sin un final feliz. Reflexión y oración final Precisamente de este escenario surge la segunda pregunta ¿No has aprendido a reconocerlas? ¿Qué tal si en medio de esas situaciones Jesús sí estuvo contigo? Es probable que haya utilizado señales que no supiste reconocer. Él trató de guiarte, pero es posible que te haya cegado la angustia, tus ideas o necedades, la fuerza de tus propias convicciones o el llamado sesgo de confirmación que busca justificar mi comportamiento al respecto de una situación. Ten cuidado, hermano, piensa en lo siguiente. Si volvemos al ejemplo de las señales que recibes al conducir, es factible que para identificarlas y entenderlas debas primero estudiarlas, procurar conocer su color, su significado, su uso habitual o particular. De esta manera podrás guiarte en el camino, prevenir accidentes o malas decisiones. Lo mismo pasa en la vida de un hijo de Dios. Si no te acercas a su palabra para conocer su carácter, su mandato, su autoridad, su amor, sus atributos y todo lo que gobierna una relación personal con el Padre, probablemente no vas a identificar bien las señales. Incluso aunque las veas, no vas a saber para qué sirven. Es momento de orar juntos y pedirle a Dios que este gran suceso de la multiplicación de los panes y los peces, que expone la manera intencional en que Jesús usó una señal con sus discípulos y seguidores, sea bendición para nosotros y una gran enseñanza para nuestra relación con Dios. Padre, es maravilloso ver la grandeza de tu poder. Multiplicaste los panes y los peces como se multiplica la solidaridad y el amor de un hermano por el otro. Expusiste tu gobierno sobre todo elemento creado. Tu omnipotencia no conoce el límite. Realmente todo lo puede. Quiero pedirte, Padre, que en mi vida como cristiano pueda yo acercarme a ti por amor. Como lo dice Primera de Juan capítulo 4 verso 19 Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Que yo no persiga al hombre de las señales, sino que te ame por encima de toda señal, prodigio o milagro. que aunque las respuestas no lleguen, éstas no sean necesarias para que yo siga declarando tu soberanía y deidad. Que mi fe no dependa del volumen de favores recibidos, más bien que me mantenga firme sabiendo que me salvaste por gracia. Me sustentas con amor y que la única señal que necesita mi vida es la más grande muestra de amor cuando clavaste en una cruz mi pecado para recibirme como tu hijo y darme vida eterna en Cristo Jesús. Papá, quiero que sepas que esa señal me basta, lo demás será añadidura. Me encantaría que escribas en tus comentarios y en tus redes sociales la siguiente frase de afirmación para tu vida. Dios me sostiene con sus manos. De esta manera estarás declarando que nada ni nadie podrá hacerte daño porque Dios Todopoderoso es el que te protege y te tiene guardado en el hueco de su mano. Gracias por ver el video.